En la audiencia de primera declaración celebrada este viernes, el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, leyó la imputación a los 12 acusados en el marco de la causa conocida como transurbano. La investigación establece que los exfuncionarios pertenecientes al gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza entre 2008 y 2012 participaron en esta red que otorgó de manera ilegal y sin ningún aval 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para la implementación de un sistema prepago en este método de transporte. En este sentido, el jefe fiscal aseguró que el expresidente de Oxfam, en su calidad de ministro de Finanzas de ese gobierno, tuvo un grave abuso de confianza en contra de los intereses del Estado guatemalteco al fraguar y permitir de forma fraudulenta la aprobación del acuerdo con el que se defraudaron los 35 millones de dólares. Al expresidente Colón, la Fiscalía guatemalteca le reprocha que interviniera de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento de la creación del acuerdo, conociendo que iba en perjuicio del Estado y que se habían utilizado mecanismos fraudulentos para su aprobación. Para la Fiscalía, con la justificación de mejorar el transporte público de la metrópoli guatemalteca, que desde hace décadas carece de las condiciones óptimas para la movilización de millones de usuarios, el gobierno de Colón desarrolló un artificio que buscó evadir los mecanismos de control estatal para defraudar al Estado, a los arremiados de la asociación y a la ciudadanía en general. Junto a Colón y Fuentes Knight están implicados los exministros Salvador Gandara, de Gobernación, Ana Francisca del Rosario Ordóñez, de Educación, Edgar Alfredo Rodríguez, exministro de Trabajo, Óscar Velázquez, exministro de Economía, Celso David Ceresumullet, exministro de Salud y Jerónimo Lancerio Chingo, exministro de Cultura. También el exministro de Energía, Alfredo Américo Pocos Yaquian y el exsecretario de la Presidencia, Gustavo Alejos.